Para el diputado Jorge Mario Hernández, las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, fueron infortunadas, puesto que la realidad que vive el departamento es de incertidumbre, por los continuos hechos de inseguridad que azotan a la ciudad. Pero yo creo que este tipo de información, que todos sabemos que es mentirosa, que no corresponde a la realidad, lo que hace es exacerbar más la impotencia de nosotros los ciudadanos que vivimos en Sincerol y que vivimos en el departamento de Sucre. Creo que es completamente desafortunada la intervención del ministro. Creo que el ministro debe actuar de manera mucho más abierta y no en círculos cerrados para que la ciudadanía de viva voz, de manera directa, pueda expresar su inconformismo y lo que está sucediendo. Indicó que minutos después de que el alto funcionario informara que los homicidios en Sucre habían disminuido, asesinaron al hijo del gerente de Torcoroma y se presentó un atraco en Villa Catí. Que a los pocos minutos, o casi que de manera paralela, mientras él daba unas cifras favorables, ocurrió un asesinato de un empresario importante, al parecer, supuestamente, por no permitir que fuera extorsionado, también hubo otros heridos en el barrio Villa Catí. Entonces, creemos que fueron unas declaraciones erróneas. El diputado aseguró que las declaraciones del ministro de Defensa fueron erróneas y aseguró que se le debe hablar a la ciudadanía con la verdad. Telenoticias, para estar bien informado.